¡Uepa! El PLD volvió a elegir mal. En la llamada consulta, escogió el peor. El sociólogo Cándido Mercedes sostuvo que, contrario a la narrativa de los dirigentes pelereístas, la consulta celebrada el pasado domingo 16 fue un fracaso en cuanto al número de votantes, además de que el PLD eligió al peor de los candidatos, en la persona del alcalde de Santiago, Abel Martínez. El PLD hizo ahora lo mismo que en 2019, eligió el peor candidato, expresó. Argumentó que el triunfo de Abel Martínez le hará difícil al PLD su campaña, porque el discurso del alcalde de Santiago es mucho más conservador que el discurso del PLD en su conjunto. Hay gente conservadora en el PLD, pero también hay liberales. Para el sociólogo Cándido Mercedes, de los que estaban compitiendo por la candidatura presidencial del PLD, el mejor era Francisco Domínguez Brito. Es bueno en su área, que es el derecho, y tiene un discurso mejor artículo. Aunque es conservador, es racional. Y la parte ética es una fortaleza, dijo sobre el aspirante Domínguez Brito, quien quedó en segundo lugar, por debajo de Abel Martínez, pero por encima de Margarita Cedeño. Sobre Margarita Cedeño, piensa que ya no tendrá oportunidad de volver a aspirar a la candidatura presidencial, porque quedó reducida en las votaciones. B. Fracaso en consulta. El analista y académico aseguró que la consulta fue un fracaso, si analizan sus resultados en números. Han querido elaborar una narrativa de revaloración positiva del PLD, y eso no es cierto. Si tú miras las primarias de 2019, entre Gonzalo, Leonel, y los demás sumaron 1.800.000 votos. Pero hoy, pese a ser una consulta abierta, apenas llegaron a medio millón. Es una buena votación, pero es relativo eso, porque fue abierta la consulta con un padrón de más de 6 millones habilitados para votar, argumentó. También dijeron que el PLD había afirmado que tenía un padrón de 1.800.000 afiliados, y que esperaba una votación de 800.000. Tampoco pueden compararse con las primarias cerradas el PRM de 2019, porque esas fueron cerradas. Desde el punto de vista del marketing político, eso no los ayuda. Hicieron la consulta, todos los candidatos reconocen los resultados, y ya, pero eso no sirve para fines electorales, indicó. Cándido Mercedes habló en el programa a partir de ahora, de Acento Televisión. Cándido Mercedes habló en el programa a partir de ahora, de Acento Televisión.